Cinco minutos antes de las 10 y tenemos el ticket acá que dice que es hasta las 10 a.m. Ya nos pusieron el ticket y llegamos cinco minutos antes de las 10. ¿Cuánto tiempo es Rina? 9 y 59. ¡Hey amigos! Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Ahora que ya tenemos su atención, acompáñanos a explorar una pequeña parte de la ciudad de Atlanta. Ese building que vemos acá, si ven ahí el rotulo L es donde nos vamos a estar quedando. Bueno, aquí vamos ya llegando a nuestro cuarto que es donde nos estamos quedando. ¿El piso qué? Piso 14. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Vamos a ver el primer impresión. ¡Wow! Nada mal. Ahí tenemos ya la cama. ¡Uh! La vista, la vista es la que quiero ver. ¿Qué hay para allá abajo? Hay buildings. No sé si se puede ver en la cámara, pero estamos más o menos algo en el centro de la ciudad de Atlanta. El reflejo del vidrio acá de la ventana como que no nos deja especial. Y a este lado tenemos más buildings que, bueno, estamos en una esquina del hotel. Y acá, como pueden ver, detrás de nosotros está la cama Kingside. Y vamos a seguir viendo qué más ofrece este cuarto acá. Vamos a explorar un poco el baño. A ver, a ver qué encontramos. Y lo más importante para mí, un espejo para todas las mañanas, para hacerme mi maquillaje. Aquí tenemos los esenciales que son el champú, jabón para la cara y unas toallitas para manos. Y no está tan amplio, pero sí muy cómodo. Tenemos una bañera también de vidrio. Ahora ya aquí nos dio hambre. Vamos caminando. Como en toda ciudad, hay lugares por donde quiera para ir a comer, pero... Nos enteramos que hay un restaurante en el piso 70 de un edificio que queda como en una cuadra de donde nos estamos quedando. Y pues decidimos ir a probar, a ver que si la comida sabe más rica estando en el piso 70. No creo. Tal vez dé más miedo comer ahí. No, pero vamos a ver qué pasa. Estamos muy emocionados porque según ese restaurante, en algún punto de su historia... daba vueltas para que uno pudiera ver 360 grados de toda la vista de la ciudad. De toda la vista de acá, de Atlana. Pero como que sucedió alguna tragedia, parece, el año pasado. El año pasado o más o menos así. Y por esa razón decidieron... Oh, hay alguien cantando aquí. Wow. Este, bueno, volviendo al tema, decidieron cancelar eso, pues y ahora el restaurante, todo ese piso ya no da vuelta. Ya no da vuelta. Defeccionante en sí, porque en realidad era algo que atraía a mucha gente. Sí, muchos turistas en sí, tal vez no por la comida, pero por el hecho de estar ahí. De ver toda la ciudad de Atlanta. Ya me cansé. Ya llegamos, creo yo. ¿A dónde estamos? Aquí vamos a doblar a la izquierda. Oh, miren, unos caballos. Yeah. Vamos a cruzar la calle acá. Podemos, no, está en verde. Sí, podemos. Pasémonos. Vean los caballos. Aquí en la mera ciudad. Oh, está en un rock. ¿Cómo se llama esto? Hard Rock Café, acá detrás de nosotros también. Es un noble corset. ¿Oíste lo que dijo? Me llamó un noble corset. Y ahí también está el Hard Rock Café, como de ir a pasear, no, pero no esté frío, porque vean el que lo está manejando, como está de abrigado ahí, de frío que está, como que mejor agarrar el taxi. Está congelado, creo yo. Bueno, seguimos acá. Turisteando. Turisteando. Bueno, este es, creo que el basement o el primer piso. Creo que el primer piso. Aún no lo sé, pero lo que sé es que vamos para arriba. No sé a qué piso tenemos que subir para agarrar el elevador. Que nos lleve directamente al restaurante. Bueno, aquí al fin vamos llegando al restaurante. Ahí está, acceso a Sundial. Hola. Dinner for two. No reservas. Dinner for four. Apúrate, apúrate. Vamos para arriba. ¿Para qué piso vamos? Para el piso 72. Estábamos equivocados. Pensamos que era en el piso 70, pero ese es el 72. No sé si van a poder ver mucho acá con todo esto. El reflejo de los vidrios, pero ve acá la ciudad como vamos para arriba. Sí, se puede ver. Guau. Guau. ¡Otra, otra! Esta es una vista preciosa, pero a la misma vez da miedo. Bueno, aquí vamos subiendo. Nos mandaron, según que está dividido en como dos secciones. Que uno le llaman fine dining. Que si quiere cenar así como con más elegancia, queremos algo como que más casual. Entonces por eso vamos a ir al bar, que es un piso más arriba. Que le llaman también casual. Casual dining. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ahí o como podemos ver ahí ya están quitando las cosas de salud son las diez y media las diez y media bueno como pueden ver ya todo regreso a la normalidad ya nos quitaron las botitas que le habían puesto al carro sé que está frío pero no necesita de esas botas y lo que me dijo el señor es que se disculpaban porque el ticket dice a las 10 de la mañana y tal vez no saben quién supuestamente no saben quién es el que puso las botitas al carro que no tenían que hacer eso pero que por esa razón y por la frustración que nos llevamos que la próxima vez que nos vengamos a la ciudad nos quedemos aquí con ellos y nos van a dar el parqueo gratis bueno por lo menos algo bueno hicieron ahora toca aquí ir a desayunar y después seguimos a disfrutar de este día que es ya que le quitaron la potita que esto no nos frustra el día de hoy y vamos a seguir disfrutándolo bueno aquí nos encontramos cerca del centro park que íbamos para el parque pero resulta que está bajo construcción no podemos entrar pero les podemos mostrar un poquito y bueno que ya ya pasamos el susto eso de que nos iban a llevar el carro o que nos iba a tocar que ahora solo buscando que algo que desayunar aquí y pues mostrarles un poco el área porque aquí todo está alrededor o cerca por decirlo así si ven allá a la mera esquina que el edificio azul que es lo que hay este edificio ahí es el acuario el acuario más grande de estados unidos creo o de mundo parece no tenemos los datos exactos en eso pero bueno eso será vídeo para otra semana o para otro día si tenemos planeado visitarlo porque es un lugar bien bonito para mostrárselos y bueno pues nosotros vamos a seguir aquí caminando en la ciudad divirtiéndonos vitrineando como quien dice no este también antes de terminar queríamos lo prometido pues es deuda lo prometido es deuda queríamos darle los saludos a las personitas a las últimas dos que se han suscrito a nuestro como lo prometimos en el vídeo pasado canal y un saludo muy especial para luán macedo y el otro va para jasha place para recibir el saludo ya saben lo único que tienen que hacer es suscribirse a nuestro canal también tocar la campanita y ahí vamos a estar poniendo vídeos más frecuentemente como ya saben el saludo siempre ahí al final de cada vídeo no